Hola Hola Entremos después a tomar ya que casi no agarramos nada no agarramos nada pero le vamos a entrar aquí miren plena naturaleza va de cualquiera una y una para que no te quedes con el deseo aquí miren va a comer ahorita el almuerzo y desayuno y desayuno el nuestro invitado de pescando con el salvador a deleitarse si algún día pues quieren visitar a nuestro amigo lo pueden hacer y venir miren aquí a disfrutar un rato a distraerse de tanto trabajo a veces tanto estrés que vive tal vez en la ciudad o quiere salir por ejemplo a un lugar así como acá donde usted está muy alejado de de estas partes rurales digamos los manglares los ríos la diversidad de especies que hay aquí por ejemplo de aves aquí hay animalitos también como las campuras periqueros de toda clase de animales pues lo puede hacer también nos puede visitar a mi por ejemplo me puede visitar mi casa está ahí donde puede ser bien recibido yo vivo a la orilla de la playa puede venir si quiere a bañarse donde esté pues por ahí tenemos a nuestro amigo Alex el mero mero que está a punto le vamos a poner por acá por este lado a desayunar amigo Alex si a desayunar y almorzarte una sola vez cabal puede ser con la pesca no fue nada bien a pura pena aquí está nuestra nuestra mareja por ahí están otros ahí vamos un bagre y un curulo también toda la mareja para el viento ha sido muy bueno para allá frito con frijolito va limoncito chilito vaya machina por ahí pues no le voy a sentir es que si está malo la pesca ahorita bueno pues señores vamos a ir parándola hasta acá gracias por estar pendiente de mis videos y bueno pues desde acá con mi amigo Alex suscríbase al canal también de él él tiene un canal salvador yes ahí lo pueden encontrar con un contenido bastante bonito y bueno pues de acá desde lo que es el estero del botoncillo guatemala así es va guatemala el estero del botoncillo guatemala ahorita estamos al otro lado de guatemala o sea al lado de guatemala al lado de guatemala estamos ahorita al lado de guatemala porque allá es el salvador y acá es guatemala bueno pues señores desde acá es el estero del doncillo gracias por estar pendientes nos vemos en un nuevo episodio amigo Alex adiós adiós suscríbanse ahí a nuestros canales pescando con el salvador igual al de el salvador que es que mi canal pues peguen una visita yo sé que les va a gustar a veces yo subo videos tal vez no solo de pescar pero como sabemos que en el mundo hay de todas clases de gustas y allí puede encontrar puede elegir usted el video que usted quiere hay muchos allí hay bastantes videos para que usted pueda verlos amigo y aquí de la campanita hay gracias ahí estamos bueno pues nos vamos a hacer un nuevo episodio ayúd cabal me dañó cabal no, cabal me dañó tres segundos tres segundos tres segundos tres segundos y yo y yo si se paga ni le va a pagar gastando la batería ahhh a ver por la cuaraquita que no le pasa a ver con la naranja en la naranja en la naranja en la naranja ya la jejeje que no le pasa Y sus aventuras. Aquí mira buscando pescado y queriendo grabar pero no veamos nada. Y vos? Rala. Rala? Si. Me aprenca el vida. ¿Está pues? Rala. Solo voy a llegar y voy a ver unos días. Yo ya? Solo voy a llegar, como que? Si, aquí va. No, ven menos y ahora va a llegar. No, no, pero ya va, ya va. Si. Más que a hijos le damos a la mosca. Por otro digo yo, como que esta noche voy a llegar, así como que. Mañana vamos a ir. Compa la mía. No, 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 no. No, 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 no. Tened con agua. Tendido. Qué que quise, sincone. Tendido en agua. Te voy a lagar con agua. No, no, no. Tendido en agua. Tendido en agua. Tendido. Estamos aquí, así. Vamos. Pero ya nos vemos. Me imagino que más de alguna vez usted había comido en algún lugar, por ejemplo, en un río, había desayunado o almorzado con churros. Nosotros le decimos churros a todos, porque acá, por ejemplo, en Guatemala, al que es churro le dicen risito y nada más. A los jalapeños, jalapeños, o sea, que lo distinguen y cabal por su nombre. En cambio, nosotros en El Salvador, a todo el que viene embolsado así, churros, dame un churro, dame un churro. Y aunque sea una tortillita, aunque sea un quesito, aunque sea una palomita de maíz, nosotras a todos le decimos churros. Así somos los salvadoreños. Presentándoles el sabor del Salvador, con la champán. Esto tomamos los salvadoreños también. En Guatemala le gusta mucho también. Una de las casillas que más le gusta en Guatemala, con la champán. Con la champán. Peps. Y peps. Hubiera traído de la cocinita y me hubiera hecho un pecado a otro. Ya acaba más calidad el video. Va. ¿Sabéis cómo siento yo esta onda? Bueno pues, aquí estamos, miren amigos. Vamos a empezar a grabar. A ver qué. ¿Qué agarramos aquí? Ojalá que agarremos unos pescaditos. Aquí andamos con el amigo Machina. Que no veamos ni cómo hacer aquí. No, no quiere salir la frita. Ajá. Yo no veo ni cómo partir el caracán. Juele. Yo si lo partí bien. Uy, se me fue. Juele. Ni más lo digo. Yo creo que aquí no vamos a acabar la carnada y no vamos a errar nada. Sí, ya necesita la piedra. Va. Sí. Me heriste. ¿Te heriste? Sí. Con algo la hizo nomás. Sí está. Voy a ver si ya comienzo. Un poquito de colocha está la pica. ¿Cuán duro? Fue bueno montaje a la parra. Va. ¿Para qué? ¿Para ahí? ¿Para con que a tu traba detecté? Me lo doy un poco en el bocado. Jala duro. A mí me me duele. Ya vas a ver cómo le hace. Una mojarrita. Bueno, al menos ya agarré una. Me quite el cero. Cero, cero, miren. Solo yo no me podría quitar el cero. Una mojarrita. La vamos a dejar ir. Sí, no, muy pequeño. Pero más allá. Pero al menos. No aguanta el viento. Hay un maestro que me va a andar a decir que ya. Espera, te imaginas. Bueno, ¿por qué no me pasa para allá la cocina? Tengo que cortarla quizás. Sí. Ah. Tengo que cortarla quizás.